No, ahora sí, levante su mano hermanos, lo que ya se quiere miren, miren, ya se quiere. Piense cuando va a levantar su mano. 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 Que se evoluyen en este canal de Margarida Luz Sí, más en más Sí, 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 siente Más, sí Por ahí, por ahí Porque no tenemos monitores, no tenemos problemas con la microvisión Y, oye, es terrible Y, oye, es terrible Y, oye Y, oye Y, oye Y, oye ¡Gracias! 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 Una fuente de carne sin sangre y agua Para poder al pecado salvar ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¿Quién es el que salve, hermano? ¡itol Запengo! ¿Será María? ¡Oh! ¿Será José? ¡Mamón! ¡Mamón! Será el pastor... ¡Mamón! ¡Aleluya! ¿Quién es el que salva? ¡Mamón! ¡Vámonos! 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 ¿Quéo es lo que están con los niños? ¡Mamón! 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 ¡Gracias! 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 Te seguiré preguntando, a ver si me dices sí Ya le dije cuatro hombres, usted me dice que no Te seguiré preguntando, a ver si me dices sí Será Sansón, será San Pedro, será usted buscado, será el Papa Te seguiré preguntando, a ver si me dices sí El origen al pobre, el origen al pobre, el origen al pobre ¡Aleluya! Esto está bueno ¿Por qué está bueno esto? Porque el invitado de honor se llama Jesús Cristo ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a su mundo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Alabanza, San Cristo! ¡Aleluya a Dios! En Buenos Desегодos saluda de los hermanos en Guatemala ¡Así que nos querían nacer! ¡Aleluya! Los hermanos de San Salvador Fortunas Nicaragua Costa Rica Panamá Sudamérica México Y la Unión Americana Somos el nuevo lío Por misericordia al Señor Hace 48 años Un poquito más Dios me permitió Fundar este ministerio Y aquí estoy todavía Aunque pegando a la vid Pero aquí estoy He visto levantarse a dos grupos Y han caído Pero yo no he tenido tiempo de caer No hay tiempo para eso Y por eso me gozo al verles Amén Yo quiero que me tengan confianza Soy su hermano Soy su amigo Amén No digan señores Comemos tortillas y frijoles Sobre toda la gente Venimos del monte Pero no tenemos monte en la cabeza Traemos el Espíritu Santo de Dios Para que pase vos Aleluya Muy bien ¡Has salido! ¡Gracias! 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 Ahora si es una mujer Es muy poco lo que cambia Ya quiere llegar al punto Con el sorteo con mi carta Con la bandera de libre Con la cabellera de formada Y si esto muera poco Con las uñas coloradas Es difícil distinguir Los colores de la cara Es santa la variación Que parece que va a acabar de dar Con la voz de manos y nos Al redor de la balada Y con miedo a la creón Es una oreja y una mulana Sin cambio de su piso Como vela o la playa Olvides que en tu vida Se asiente en la casa Y con miedo a lo que me oyes Soy cristiano y yo un condado Por el mundo en el Cristo Al que cuenta de paz a dar Lo que cambamos la experiencia Mirándose santidad Si eres un cristiano tímido No va a subir a la venta Amén Ojalá no seas tibio o caliente Dice el Señor Pero como no eres tibio y caliente Te voy a vomitar de mi boca Dice el Señor En otras palabras Dios está exigiendo Obediencia Antes de sacrificio Él dijo Cansado estoy de cegos De ahumados Ya no quiero más Mano presente en mi casa Obediencia quiero en mi casa Amén Aleluya Aleluya Aguántese porque ¿Para qué oír? Como nos ama el Señor Que hasta con música nos ama Por eso dice tu palabra No seas con el caballo Como el mulo Con cabezas Hay que poner hermienda Para ganarle los pretos Así que Y es apenas comienzas Queridos Amén 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 Pero es el cerebro y Jesús de Jesús Y en el cerebro y Jesús de Jesús Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia Y en la perro caminada, los ciudadanos de la iglesia ¡Gracias!